¡Queridos pelwars! Queridos, hoy os traigo un super vídeo en el que vamos a romper tabuses y vamos a hablar claramente de la masturbación femenina. Vamos a hablar de los orgasmos, de los diferentes puntos para llegar al orgasmo. Y por supuesto... Del succionador de clítoris que es el mejor invento que hemos podido inventar hasta ahora. Anteriormente ya os hablé del succionador de clítoris, pero es que de verdad que sí, que es que esta maravilla se merece un vídeo exclusivo para que ustedes lo conozcáis a fondo porque esto que hay aquí, esto que hay aquí es otro nivel. Últimamente no se habla de otra cosa. En todas las conversaciones el succionador de clítoris es el protagonista, tanto en reuniones de amigas como de trabajo, incluso hasta en la familia. Esto es una revolución del que todo el mundo habla y vamos a ver cómo utilizarlo, cómo le podemos sacar el máximo provecho, aprendiendo a conocernos a nosotras mismas y a conocernos lo que tenemos aquí abajo, ya que esto de aquí todas lo tenemos pero no todo el mundo lo conoce. Hasta hace muy poquito hablar de la masturbación femenina y de lo que pasa por aquí abajo eso era un tema súper tabú. Hay un desconocimiento brutal. Yo he llegado a escuchar cosas como ¿Y si tienes un tampa por donde mea? O por ejemplo ¿Ah que tenemos dos mujeres? Real. Pero eso no pasa nada porque en este vídeo vamos a pasar por todos los puntos claves para que tú disfrutes de lo que tienes ahí abajo mami y te lo goces. Como podéis ver aquí os he dibujado lo que viene siendo una vagina así pues cuando tú te abres de piernas ¿no? como si esto fuera un libro abierto. Si tú todavía no te has visto las tuyas, yo te animo a que te cojas un espejito y te pongas atrás y te veas lo que tienes por ahí abajo. Te toquetes y te explore. Ya no sólo para conocerte a ti misma porque hay mucha gente que todavía no se lo ha visto. Sino que también es muy importante por si cogemos algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad ve si tus partes sufren algún cambio porque si tú nunca te lo has visto y no sabes cómo es si algún día tienes alguna alteración o algo ahí abajo pues no vas a saber cómo ir al de antes y el después. Así que esto es muy importante cogerte tu espejito y ponerte ahí a investigar y a ver tú tu precioso potorro que tienes ahí abajo. Comenzamos con el dibujo. Aquí os he dibujado una pequeña gran vulva que también hay mucha gente que la llama potorro, chumino, chocho, paporro, papote, en fin. Hay mis nombres para llamarla tú llamala como más te guste pero disfrútala que para eso está. Hay dos labios, el exterior de aquí afuera y el interior de aquí adentro. Estos dos labios están para que cuando tú estés normal con tus pinesitas cerradas pues se te quede todo recogido y todo cerradito para prevenir que te entren infecciones. Si nos abrimos los labios pues ya nos encontramos con este maravilloso mundo en el que en la parte superior nos encontramos el maravilloso clitoris que te he puesto aquí yo con una careta sonriente en rojito para que tú lo tengas bien delocalizado. Encontrarse el clitoris es de lo más fácil que hay porque tú lo único que tienes que hacer es abrirte los labios y es que está aquí arriba con un botoncito sonando para allá afuera. Si no te lo encuentras solo con los dedos también puedes usar el espejito mágico y vértelo en condiciones. Y si aún así no te lo encuentras pues lo único que te queda es hacerle un nudo hasta un cucufato a ver si te aparece. El clitoris es la magia real. Esto está aquí simplemente para darnos placéis y para darnos gustitos en tu body. El clitoris tiene más de 8000 terminaciones nerviosas. O sea, flipa los colores que todo tu organismo va hasta ahí, ponte lo deposita para que tú lo flipes. De ahí que el succionador de clitoris se llame succionador de clitoris. Porque chacha, esto está diseñado para tu clitoris. Este que yo tengo aquí es de Lelo y se llama Lelozona 2. Como veis este tiene un color violeta súper bonito. Es de silicona y sumergible al agua por lo que te lo puedes meter en la ducha perfectamente. Tiene una forma perfecta para que tú lo puedas agarrar bien con la mano y colocártelo directamente en el clitoris. Lo único que tienes que hacer para utilizarlo es abrirte los labios y colocarte este orificio de aquí encima del clitoris. Tiene diferentes modos de vibración y diferentes intensidades. Y además es recargable. Prácticamente no te va a dar tiempo a cambiar el modo de vibración cuando ya has llegado al orgasmo. Real. Con el succionador llegas al orgasmo en segundos. O sea, 3, 4 segundos, 5, pum, se acabó, ea, ya, pum, fantástica, lista, divina, fina y elegante. Esto es una maravilla, de verdad que sí. Y ya no solo a la hora de masturbarte, si no es que además lo puedes usar en pareja como complemento, ya que muchas mujeres no llegan al orgasmo. Pero esto lo voy a explicar más adelante. Ahora seguimos con las partes de nuestra vulva y vagina. Si aquí tenemos nuestro clitoris y aquí tenemos la entrada al orificio vaginal, que es por donde se realiza la penetración. ¡Ojo! Que yo me he encontrado con gente que la ha intentado meter por aquí, palabrita. Pues entre el clitoris y la entrada vaginal, en medio tenemos el punto U, en el que está el agujerito por donde hacemos pipí. Lo he puesto aquí también. Si para estimular el clitoris utilizamos el succionador de clitoris o el sexo grande o los deditos, para estimular el punto U se utilizan los deditos haciendo unas pequeñas presiones, pero sin pasarte. ¡Ojo! Hay que tener mucho cuidado porque esta zona es muy sensible. Os he cortado este mini melón para hacer una demostración de cómo se estimulan estas partes. Aquí arriba tendríamos el clitoris, aquí el orificio vaginal, pues aquí está el punto U. Y lo dicho, te coges los dos deditos, lo pones encima y vas presionando así un poquito. Ahí, ahí, ahí. De lo que tu cuerpo te pida. Son localizaciones extremadamente sensibles. Hay que tener mucho cuidado al tocar aquí. Hay que tocar con una cierta delicatece. Porque hay muchas notas que luego te lo encuentran, que han visto un montón de películas por no, se vienen arriba y te cogen eso y te empiezan a comer eso como si fuera una sandía. Escúchame, te digo una cosa. Te meto ajina, una pata ajina en la frente que no vuelves a por otra. Aquí, fantasías por no, pim pam pum. Como locos perdidos, ni mijita. Dursura y delicadeza. El siguiente punto que nos encontramos es el super conocido punto G. El punto G se encuentra, ya una vez que nos hemos introducido para adentro, A ver, esto me ha salido un poco regular, ¿no? Esto es como si tú estuvieras así de perfil, ¿vale? Tus pelillos no. Quien los tenga, quien no se los depile. Aquí está el clitoris, el punto U. Y este es el orificio para la vagina, que es por donde se penetra. Y aquí el anto. Entonces, cuando penetramos a unos 3-5 centímetros, depende de cada una, porque cada una es un mundo. En esta pared aquí de arriba, con un tejido rugoso, se encuentra el punto G. Y el punto G, en realidad, es la continuación del clitoris, pero por dentro. O sea que, si con la penetración te da justo en el punto G, y tú esto lo complementas con el solcionador de clitoris, en el clitoris, o sea, tracatram, pam pum, flipping colores. Por eso os comentaba que es también buenísimo para utilizarlo en pareja. El siguiente punto que nos encontramos es el punto A. El punto A se encuentra, básicamente, donde está el punto G, pero un poquito más para adentro. Ojito con el punto A. Si el punto G se estimula con el roce, el punto A es súper placentero si se estimula correctamente. Aquí tenemos nuestra vulva, ¿no? Y ahora, os he cortado esto por aquí, para simular el conducto. Entonces, tú metes el dedito, y lo primero que te encuentras es el punto G aquí arriba. Más para adelante el punto A. Y se estimula presionando para adentro y para afuera, como diciendo, ven para acá, que como te coja verás. Entonces, tú empiezas, tracatram, tracatram, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Y luego son colores. Como os he dicho antes, si el punto G es la magia, el punto A es una fantasía. Y que esta fantasía, si también le añades el sucionador de clítoris, vas a ver la vida de un color de rosa y de arcoiris. Y por último, tenemos el punto K. Que se encuentra un poco más en las profundidades, y esta vez, no en la pared de arriba, sino en la pared un poquito de abajo, al final. Por esta zona de aquí. Para estimular el punto K, primero hay que estar bastante excitada, porque si no el punto K, te dice que ni mijita. Estos son todos los puntos de placer que encontramos aquí abajo. Todo es cuestión de tocarse, de mirarse con el espejito, y de que nos conozcamos a nosotras mismas. Hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, qué es lo que nos pide, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Además de esto, hay que conocer las posturas donde más cómodas estamos, y donde llegamos al órgano. Como os he comentado antes, toda la fantasía de las películas porno, pues muchos hombres lo flipan, y solo quieren posturas como el perrito, o posturas así más extrafararias. Y claro, eso está super guay, super facho para las películas porno, pero claro, no estimulan el clítoris. Por eso os aconsejaba que el sucionador es la clave para todos estos problemas de pareja, en las que las mujeres no llegan al orgasmo. Pues chacha, con esto, madre de lo más hermoso. O sea, es que vas a flipar. Mientras el otro se monta ahí atrás de su película, pues no, pues tú te coges tu sucionador, te vas atrás, y en 5 segundos estás tú en las nubes. Así que nada gente, espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido un poco dónde están todos estos puntos, ya que esto, por desgracia es algo que en los colegios no se enseñan. Yo os dejo el enlace de esta maravilla que es Lelo Zona 2 en la cajetilla de información. Porque de verdad, tenéis que probar esto, porque cuando probáis esto, o sea, esto es otro nivel. Esto es primera división, señores. Ya después de esto, no te vas a conformar con menos, ¿eh? Así que yo os lo recomiendo al máximo. Y más ahora que se acercan las navidades, si no sabéis qué regalar, regala plasema y regala orgasmo y regálale una alegría a tu body que se lo merece. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!